Los resultados de las elecciones regionales muestran el fortalecimiento de algunos presidentes regionales, así como la aparición de nuevos liderazgos, unos empresariales y otros de la izquierda. Así lo sostuvo el analista Javier Torres de Servicios Educativos Rurales. Los primeros resultados de los comicios indican que a los presidentes regionales les fue mejor que en las elecciones anteriores del 2006. Así resultan reelectos César Villanueva en San Martín, Iván Vázquez en Loreto, Guillén en Arequipa y Murgia con las justas en la libertad. Esto expresa la consolidación de ciertos liderazgos, aunque otros, como César Álvarez en Ancash, revelan prácticas clientelares. Por otra parte, los comicios mostraron la aparición de liderazgos empresariales. Por ejemplo, Martín Vizcarra en Moquegua, Tito Chocano en Tacna o Juan Luque en Puno. Y lo interesante es que no solamente es en la zona considerada como la beneficiaria del desarrollo económico o del boom agroexportador, que es la costa y sobre todo desde Ica hasta Tumbes, sino que también lo encontramos en el sur. Además están los políticos profesionales, como Jorge Acurio en el Cusco, o los que disputan la presidencia regional en Cerro de Pasco, quienes no son recién llegados. Entonces tiene gente que ha hecho política, no son nuevos, no son outsiders, no es gente que ya ha participado y que tiene experiencia de gestión pública. Y finalmente Torres señaló también el triunfo de dirigentes de izquierda, como el ya citado Jorge Acurio en Cusco, Vladimir Serrón en Junín y Gregorio Santos en Cajamarca. ¡Gracias!